¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Bienvenidos, bienvenidos. Pues va, lo tenemos todo listo, preparado, para este nuevo rato, nuevo tiempo de gracia para estar con Jesús. Hoy estamos celebrando el domingo 13 del tiempo ordinario. Justo ayer celebrábamos la fiesta también del Inmaculado Corazón de María. Ya os dije que yo me ponía a este lado del altar porque era la parte más feita, ¿verdad? La parte más fea porque tenemos aquí cuatro troncos. ¿Qué significan estos cuatro troncos? Pues es muy sencillo. Jesús en el Evangelio dice, el Hijo del Hombre no tiene donde descansar su cabeza. Esto, pues, bueno, es una afirmación física, no alegórica, no poética. Jesús no tuvo nunca que sepamos que se dijera, pues, una casa en propiedad, a un lugar restable donde estar. Si acaso la casa de San Pedro era donde con más regularidad pasaba y estaba allí. Pero Jesús también interiormente, en su corazón, en sus sentimientos, Jesús estaba, pues, solo también, ¿no? estaba en una, en un, no sé, como decir que no suene mal, ¿no? Pero en una lucha, en una preocupación, en un estado, pues, de estar por las almas, queriendo cuidarlas, queriendo ayudarlas y, pues, bueno, una situación, digamos, así de pobreza. Una situación de pobreza. Pues, bueno, empezamos la Hora Santa de hoy y que Jesús nos enriquezca un poco, ¿eh? Si bien decimos que Jesús, él sentía y se sentía pobre y, por eso, también, desprendido de lo material, despreocupado de lo material, que su corazón no se apegaba a lo material, pues, bien, aquí tenemos este rincón que nos recuerda que nosotros también, cuando venimos a Jesús, pasamos por este camino, debemos pasar por este camino del desprendimiento, del desprendimiento de lo material. Pues, venga, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pues, no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas Yo te doy gracias por el don de la Eucaristía Yo te doy gracias por el don de tu amor Especialmente por este gran don de tu presencia en medio de nosotros Tu presencia viva, vivificante Tu presencia que devuelve la esperanza Que devuelve la luz Que devuelve todo aquello que me hace sentir vivo y unido a ti Todo aquello que tú, cuando estás cerca de mí Me entregas, me regalas, me procuras Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas Glorificado por los siglos, amén Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús, bendito Señor Gracias por el don de la Eucaristía Gracias por este regalo inmenso Hecho a la Iglesia para la humanidad Gracias Jesús, gracias Señor Yo sé que a veces no encuentro Pues esta profundidad, esta luz, esta fuerza Cuando estoy adorando Lo sé Señor Jesús Pero tengo la confianza Tengo la esperanza De que tú, dado que estás aquí Vas a actuar en mi corazón Vas a intervenir, lo vas a inundar Con gracias, con bendiciones Por eso Jesús Siempre vengo con un sentimiento de gratitud Con un sentimiento pues de De agradecimiento a ti Pues todo este regalo es para mí Yo soy el regalado Jamás es al revés Que yo te regale a ti Algo que, pues bueno Te hace falta, necesitas Sin lo cual tú serías menos Dios No, eres tú el Dios auténtico y verdadero Eres tú el que das la vida Jesús, dame esta vida Especialmente espiritual Que necesito para encarar Y para encauzar bien esta semana Que está por comenzar Gracias Jesús Gracias Señor Bendito y alabado seas Pange lingua gloriosi Corporis misterium Sanguinis que preciosi Que min mundi precium Frutus ventris generosim Recse fudigensium Nobis natus Nobis datus Ex intacta vigine Et in mundo conversatus Sparso verbis emine Sui moras incolatus Miro clausit ordine Amén Amén Asamerican sharpa vig Chuckw Amén Justir Quis quarter Gracias. 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 Jesús. Ven. Sáname. Señor Jesús. Ven por tu sangre. Ven. Ven. Sáname. Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Libérame, Señor Jesús, libérame, Señor Jesús, ven por tu sangre. Libérame, libérame, Señor Jesús. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dame tu luz, Señor Jesús, dame tu luz, Señor Jesús, ven por tu sangre. Dame tu luz, dame tu luz, Señor Jesús. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Señor Jesús, en el Evangelio de hoy se ha visto como tú eres selectivo, no únicamente exigente, dicho así, para los que quieren seguirte, los que con la boquita dicen, Señor, Señor, yo quiero seguir tus pasos, Señor, eres importante para mí, quiero imitarte, Señor, quiero estar contigo. Tus palabras son exigentes, Jesús. Pues tantas veces la boca, la palabra puede decir maravillas, pero de cuello para abajo el corazón puede estar totalmente, dicho así, equivocado, puede estar errado. Ven, Jesús, ven, Señor, ayúdame para que yo en mi corazón tenga las cosas claras. Para que yo en mi corazón sepa lo que debo hacer y hacer no mi voluntad, sino tu voluntad, Jesús. ¿Cuántas veces, pues, la fe, la fe que yo vivo es la fe que yo pienso, que es mejor para mí y solamente con mis criterios? Jesús, pocas veces te pido consejo a ti, si te gusta, si te satisface mi amor, mi fe, mi entrega, mi actitud, mi vida. Ven, Jesús, ven, Señor, bendito y alamado seas. ¿Ha habido santos a lo largo de la historia de la iglesia que te han hecho esta pregunta? Te han preguntado, Señor, ¿tú estás satisfecho conmigo? Tu respuesta, precisamente, ellos por ser santos, tu respuesta ha sido grande, generosa, sincera, evidentemente. ¿Fue una vez tú, Jesús, que a Santa Teresa de Ávila le dijiste, Teresa, si no hubiera cielo yo lo crearía por ti? Para poder premiar, para poder, pues, darte en retorno lo que yo doy, que es la retribución eterna en el cielo por todo lo que tú me amas aquí en la tierra. Señor Jesús, yo quisiera ser un poquito como Santa Teresa, bien generoso contigo en el amor, en la atención, en el cuidado, en la entrega hacia ti, Jesús, para luego poder decir, para que luego tú puedas decir, ven, entra, pasa conmigo. Entra a la felicidad, entra a la felicidad, entra a la fiesta de tu Señor, gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias. 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 Muy bien. Hoy vamos a ir un poquito más a nuestro queridísimo Saint Pierre Juliard, Eymar. Hoy lo que tenemos por leer es la segunda parte de ya el tramo final de estos ejercicios espirituales predicados por San Pierre Julien a miembros de la orden religiosa del Santísimo Sacramento, hombres, varones. El tema de los frutos y resoluciones de los ejercicios. Y dice así esta segunda parte de los frutos y resoluciones de los ejercicios. Dice Aplicaos a esto y renovad así la obra de los ejercicios. Poned manos en el trabajo de la corrección. Comenzad por lo exterior. Muchas veces he emitido el principio de que hay que ir de lo interior a lo exterior. Comenzando por reformar lo interior antes de trabajar sobre los defectos exteriores. Lo cual es verdad teóricamente y también para las almas que ya no son interiores y que no caen. Y que no caen como no sea por flaqueza. Como los principales defectos exteriores ya los tienen dominados, la lucha para ellas está sobre todo dentro. Pero no es lo mismo para los principiantes que buscan a Dios como pobres pescadores necesitados de perdón. Lo primero que a estos les hace falta es la paz con Dios, destruyendo los obstáculos que proceden de lo exterior y consiguiendo el poder de mortificarse en todo lo que es material, en todo lo que detiene y torna a uno al mal. Como son niños en la oración, sin libros no saben cómo ocuparse. No son todavía capaces de andar guiados por la inspiración interior de nuestro Señor. ¿Qué diremos de estos? ¿Que no se apliquen más que al trabajo y la lucha interior? No. Porque quien está en este estado no ha menester tanto de progreso interior cuanto de librarse de las trabas de los sentidos. Si es este vuestro estado, antes de adelantar debéis purificaros y desechar las raíces de pecado. Cierto que amáis a Dios, pero como niños, porque no habéis echado raíces en el calvario, si os lanzarais en vías interiores sin el freno de la mortificación y de la reforma exterior, os volveríais fanáticos y visionarios. Guau, vuelvo a repetir esta frase, porque parece que es fuerte, ¿no? Dice, es cierto que amáis a Dios, pero como niños, porque no habéis echado raíces en el calvario. Si os lanzarais en vías interiores sin el freno de la mortificación y de la reforma exterior, os volveríais fanáticos y visionarios. Querer aplicar los principios de la vida de unión y del amor interior a personas que están pagadas todavía a sus sentidos, pegadas a sus sentidos, es edificar sobre terreno movedizo y sin fondo. La gracia de Dios trabaja dentro, pero a nosotros nos toca juntar el trabajo exterior con el interior. La gracia obra de dentro hacia afuera. Al cooperar nosotros debemos obrar de fuera hacia adentro. Hay que juntar ambas cosas y no separarlas, llenarse de amor en lo interior y purificarse exteriormente por la mortificación. Fácil es decir que se ama a Dios, pero si a estas palabras no acompaña la mortificación no pasan de palabras vanas, vacías de sentido real. El amor propio no tarda en desalojar el amor de Dios. Sólo el amor santifica. Nada más cierto que este principio, pero menester es aplicarlo con discreción. El amor de Jesucristo para nosotros es su cruz. Por esto hay que poner como fundamento y ejercicio del amor la mortificación personal de justicia y de penitencia. Y si no se ha pecado, la mortificación de amor inspirada en el ejemplo de los sufrimientos de nuestro Señor. Poned la confianza en Dios y librad el gran combate de la mortificación. No miréis a los muchos años que tendréis que vivir luchando. Ahora no tenéis las gracias futuras, pero a su tiempo vendrán y cada momento traerá la que le corresponda. Hoy día tenéis gracia para aceptar el combate y tomar resoluciones generosas. Contentaos con eso y contad con la gracia venidera para más tarde. Menuda, menudo discurso inspiracional, motivacional, de final de retiro, de San Pierre Julien a estos miembros de la congregación del Santísimo Sacramento. Dice, confiad además en sólo Dios para conseguir lo lo que deseáis, lo que deseáis ahora, y no contéis más que con Él. Poned la esperanza en su gracia para vencer y no os apoyéis demasiado en los medios, por buenos que sean, ni en el próspero suceso, en las oraciones, ni en las victorias que pudierais ganar sobre los defectos. Quien se para a analizar su feliz éxito, lo pierde. Esperaos a derrotas que no deben desanimaros. Cuando cayereis, confesad vuestra falta e impotencia y pedid a Dios que os tienda a su mano. La humildad que vuelve a levantarse es victoria completa y se vuelve más celosa. A veces Dios no santifica las almas, sino valiéndose de caídas y de sus caídas y miserias. Tan grande es nuestra propensión al orgullo, que si Dios no nos humillara de vez en cuando, seríamos más orgullosos y malos que el mismo Satanás, porque somos más groseros que Él, como con Él, con no menos orgullo. ¿Vais a sentir pena porque Dios os conduzca por el camino de la humillación? No, porque es un favor. Os compadecerán todos y os ayudarán, en tanto que si pareciéreis más ricos, todos querrían robaros. Tomad el hábito de vuestro Señor. Si Jesucristo se mostrara glorioso, todos correrían tras Él. Pero como se muestra pobre y humillado, todos le abandonan. Gustad de ser desconocidos y humillados con Él. He acabado mi tarea. Ahora, a nuestro Señor, dejo el cuidado de predicaros en las adoraciones sus ejercicios eucarísticos y de enseñaros la vida de amor, de oración y de inmolación que lleva en el Santísimo Sacramento. Solo quería ser como un Juan Bautista que clamase, Pues bien, se clausuran ya estos ejercicios espirituales. Con esta despedida bonita, simpática de San Pierre Julien. Pues ya mañana estrenamos un tema nuevo. Dios dirá qué tema es. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Aleluyá. 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 Aleluya, Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. El corazón, Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Espíritu Santo, ven a nosotros, transformanos el corazón. Aleluya, 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 Aleluya. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. El Señor, este con vosotros, la bendición de Dios todopertiro, Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la extensa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos la hora santa de hoy. Esta hora santa de domingo, esta hora santa del día del Señor que nos ha regalado. Cada día es un regalo de Dios que hay que saber aprovechar. Cada día es un regalo de Dios que hay que saber también agradecer. Cada día es un regalo de Dios. Pidámosle pues a nuestro querido buen Jesús que pues cada día sea, a partir de hoy, ¿no? Cada día sea un momento de vivir su proximidad, de vivir su amistad para con nosotros, de vivir, pues su gracia que se derrama, ¿no? Que se desprende, que viene a nosotros a través de los signos, de la fe, los sacramentos. Pues ya, nos vemos mañana si Dios quiere, que tengáis un buen inicio de semana, porque ya lo sé, ¿eh? Esta espinita en el corazón. Mañana es lunes. ¡Ay! Tanta gente que tienen familia con hijos, con niños. Habrá terminado ya el colegio y dirán, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con nuestra vida, no? Pues bueno, pues nada, que tengáis un feliz tiempo de verano y nada, las actividades cambian, pero esto no cambia, esto se mantiene. La oración, la fe, la adoración, la unión con Dios, ¿eh? Y este beber de su corazón. Estamos solamente a dos días de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Acordémonos que la semana que viene, el viernes será el primer viernes de mes, ¿sí? Luego pues aprovechemos para ir a misa, para confesar, para orar por la salvación de nuestras armas. Pues venga, nos vemos mañana, si Dios quiere, lunes. ¡Adiós!